Ven hacia mí, que me quiero despedir, luz de neón, pensando en ti. Guardo un tatuaje de nuestra época más gris, y yo fui feliz, si fuiste feliz. Mi familia siempre, por muchos años detrás, no éramos tantos distintos. Y ahora te beso, solo queda esta noche, y apenas nos amamos. Oh, 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 oh. Nunca más, yo fui feliz, si fuiste feliz, fregándoles, una, dos, dos y tres. Pasamos nuestro tiempo, oh, 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 oh. Y eras perfecto, no pongo tu mano en mi pelo, y conecta el sentimiento. Y el mundo gira, nunca nos volvemos a encontrar. Y el mundo gira, nunca nos volvemos a encontrar. Que me quiero despedir Me costó el mundo Cuidándote en ti Lo guardo un tatuaje Nuestra época llama Just please Yo fui feliz Me fuiste feliz No, no, no Oh 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 Oh